¿Cuál es la diferencia entre el hincha del Nacional de Uruguay y el hincha de Melec? ¿En qué se parecen y en qué no se parecen? Se parecen mucho. He podido disfrutar poco al de Melec, debo ser sincero. Lo disfruté en la explosión azul y creo que dos fechas del torneo. Después pasa esto de la pandemia. Dios quiera pronto lo vuelva a disfrutar. Pero lo poco que lo pude disfrutar y después obviamente de ver por las redes, los comentarios y demás. Es muy parecido en cómo le gusta que juegue el equipo. No se conforma simplemente con que el equipo juegue bien. Eso me pasaba Nacional y siempre lo cuento. El equipo tiene que ganar, pero aparte jugar bien. Si no, el hincha no se va muy satisfecho a la casa. Y después que es fiel, que acompaña de una manera espectacular. A nosotros, sobre todo, me acuerdo del año pasado cuando no nos iba tan bien en la primera etapa. Sin embargo, la hinchada siempre apoyó. Y cuando siendo un equipo grande, hubo un momento que estuvimos muy mal. Y ahí estuvieron. Me acabo de dar cuenta de lo que tú dices, que es una realidad que tal vez no le hemos asimilado. O sea, ¿no has podido jugar con mucho público en el estadio? ¿Desde que llegaste? No, jugué la explosión azul, jugué el partido con Blooming y jugué con Aucas, que creo que fue la tercera o cuarta fecha del año pasado, la primera etapa. Y ahí fue que se suspendió tres partidos o cuatro, si no me equivoco, no más, tres, creo, de local. Yo también reflexiono y concluyo que no has podido, entonces, si ya estás a gusto en el equipo, si ya estás por jugar una final, si ya estás sintiendo lo que ofrece MLE, te falta todavía tener frecuencia con el estadio lleno gritándote. O sea, todavía te falta otra etapa de asimilar lo que es MLE, creo, Sebastián. Claro, y me falta la mejor, creo yo, ¿no? Como jugador y que tuve la suerte y el privilegio de haber estado en un equipo grande ya como nacional, la hinchada de un equipo grande, como es la de MLE, sentirlo en la cancha es espectacular para los jugadores, es de las cosas más lindas que da. Y para el equipo, cuando va ganando, si en algún momento no vas bien, a mí igual también me gusta, porque esa presión que genera en el estadio, para darte cuenta que tenés que ir a buscar el partido en algún momento que tenés que reaccionar, es espectacular. Y como decís, es algo que llevo un año y medio, bueno, casi dos ahora, dos años de que termine, estamos ya en este torneo y no lo pude vivir como realmente quisiera. ¿Qué le dices a los que están en este momento escuchándote hablar y te dicen, bueno, ¿y cómo va a ser la situación en lo que resta el año? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice así, pero con plena convicción? Y primero un poco de atrevido, pero como soy yo acá, le digo que se siga vacunando, que se dé la segunda dosis, así lo tenemos en el estadio, enseguida, en cuanto abran, así pueden ir todos a ayudarnos. Y después ya sin tomarme atrevimiento, nada, que nos sigan apoyando, como lo están haciendo, que nosotros en lo que es el día a día, el entrenamiento, damos todo, estamos dando todo para salir el fin de semana y ganar, y que en nuestra cabeza, la de cada jugador y la de todo el mundo que está ahí en MLE, es ganar esta segunda etapa y no jugar final y ser campeón del año. Éxitos, muchísimas gracias por el tiempo que se cumpla todo lo que estás diciendo para la hinchada en MLE, que es el éxito de una temporada que ha sido muy exitosa y que tú dices que todavía no está decidida, a pesar de que muchos dicen lo contrario, pero realmente felicitarte y agradecerte porque es uno de los que aporta mucho al torneo de 4-1 de fútbol, así que Sebastián, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, bueno, por abrirme las puertas acá, ya sea en el fútbol ecuatorial, no eso a todos, por tratarme como me tratan y después saludo, saludo enorme para ti y para todos los hinchas de MLE, que bueno, ya vas a ver lo otro que te falta asimilar del hincha de MLE. Ya lo vas a ver. Ojalá, ojalá, estoy deseando eso y por ahí le mando un saludo a Facu y a Joao, que bueno, justo vi que hay que escribir por ahí. Un abrazo, muchas gracias. Así que saludos para todos y para todo el hincha de MLE. Gracias.